Los hermanos William y Harry han alcanzado la adultez bajo la estricta mirada de la prensa. Es por eso que hemos tenido la oportunidad de verlos en ocasiones netamente protocolares y en otras que decididamente rompen todas las reglas. Harry es el menor de los hermanos. De seguro, en más de una ocasión le causó un dolor de cabeza a la reina Isabel. Es que al chiquillo le gusta desordenarse. Tanto así que no temió dejarse barba a pesar de que no la debería lucir en los actos oficiales. Pero no solo recibe retos de la reina, sino que incluso de veteranos de guerra, los que no pudieron creer cuándose unos días vieron al príncipe sin corbata. Pero Harry no es solo irreverencia, ya que no pierde la ocasión para mostrar su faceta más graciosa. Es por esto que en una competencia deportiva no dudó en colarse en una selfie. Y si de fotografías se trata, su hermano y su cuñada no se quedan atrás. Mírenlos acá, fotografiándose con Lebrón al término de un juego de básquetbol. Es que a pesar de que William y Kate son un matrimonio real, la pareja es bastante distraestera. Sí hasta tienen cuentas en Instagram y Twitter donde incluso suben fotos de sus hijos. Y sus hijos son los primeros en romper el protocolo. Mira cómo el pequeño príncipe George conoció al presidente de Estados Unidos. En pijama y bata. La polémica en las que se ha visto envuelta Kate no quedan ahí, ya que la duquesa tiene su carácter. Tanto así que hace un par de meses no dudó en dejar plantada a la mismísima reina Isabel. Es que Kate hace más que vida social, pero de igual manera la prensa se deleita con ella. Como cuando se capturó esta imagen que muestra algo más de su humanidad. ¿Te agrada que esta nueva generación de monarcas se aleje de los protocolos? ¿Será que así se sienten más cercanos al pueblo? Quiero plantear un punto interesante en esta discusión a propósito de la nota de estos jóvenes que rompieron las reglas reales. Uno podría sentirse acá en Chile muy distante a lo que es una monarquía, el tema de la realeza. Mucha gente no está de acuerdo, lo encuentra ridículo para los tiempos. Pero lo cierto es que todavía son personajes muy queridos por el pueblo allá. No sé si nuestra experta, la reina Ale, nos puede explicar un poquito más. Oye, efectivamente, y mira, la nota tenía varios detalles, ¿no es cierto? Cositas en que ellos han sido como distintos, ¿no es cierto? De cómo era la realeza, muy rupturista efectivamente. Pero fíjate que ellos son como además los herederos de Lady B. Lady B que fue la que realmente rompió todo. Sobre todo en esa imagen del año 1987 cuando Lady B le da la mano a un enfermo de sida. Era una persona que era portador y enfermo de VIH, ¿no es cierto? Y ella le da la mano. En ese momento ella rompió todas las reglas de la realeza. Y sus hijos han seguido con eso. Ellos no solo son rupturistas porque dejan de usar una corbata, o porque se suben a un auto y saludan a la gente cuando no tienen que hacerlo, porque su hijo va a un jardín, ¿no es cierto? Un desorio, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas que son detalles finalmente son súper profundas. Bueno, lo hablábamos el otro día cuando Williams, ¿no es cierto? Da esta entrevista en la revista Actitude, que es una revista efectivamente para la comunidad LGBT, ¿no es cierto? Y él da esta entrevista, pero sigue en una línea que ellos vienen llevándose un tiempo. Porque todos juntos también tienen una institución, ¿no es cierto? En la que ellos se dedican al bienestar mental de las personas. Y especialmente Harry, fíjate, que tiene una institución y hace algunos eventos también que tienen que ver con la salud mental de las personas que llegan de la guerra. Mira qué bien. Como él fue parte del ejército, ¿no es cierto? Él se preocupa mucho de eso. Entonces ellos están siempre preocupados de la salud mental, física, ir en contra del bullying, que son cosas que fíjate que en la realeza no se preocupaba antes, eran como adornos solamente. Oye, Leita, la cruchita está completamente de acuerdo contigo y dice lo siguiente, la chichita, que también taggea a Kensington Royal, ¿no? La cuenta de Twitter, que tiene la realeza y The Royal Family. La sencillez de su mamá, lo que se hereda no se hurta. Y varias veces hemos conversado del impacto falto de Lady Di en la historia de esta tercera. Precisamente eso es lo que quería preguntar, Ale, tú que cachas bien esto. ¿Tú crees que para Kate Middleton Lady Di es una imagen demasiado fuerte? ¿Sobre todo para ella que tiene que asumir esta nueva visión de la realeza, esta nueva etapa de la realeza un poquito más liberal? Yo creo que ella la sigue un poco y fíjate que se lleva bien con William, evidentemente que es su esposo, pero también con Harvey. Y él la ha tomado como una hermana mayor, de hecho, le dice hermana mayor, porque es como la sensación de que ella le ayuda en un montón de cosas, incluso en que él está muy en contra, y eso también debe tener que ver con la muerte de su madre, de que lo sigan por todos lados. Él ha dicho que la privacidad es algo que le pertenece a todo el mundo, excepto a ellos, que siempre quieren saber incluso lo que están haciendo a puertas cerradas. Y en ese sentido, ella se ha transformado en un apoyo para Harry. Yo creo que Harry ve en Kate como un poco de reflejo de su madre, no sé por qué yo creo que él como que le recuerda a su mamá, porque es muy sencilla, claramente es mucho más alegre, está mucho más feliz, porque Diana al parecer no lo pasó muy bien. Pero a mí me encanta esta realeza, además que Harry, ustedes saben que cuando fue soldado, él estaba ahí en el meollo del conflicto. Sí, tipo. O sea, no era como el príncipe que los protegía, no, él quiso ir directamente a pelear. Entonces, es un meotipo, a mí me encanta, además que es colorín. Oye, y además también hay algo que ella pide en particular, ahí el informe, o nuestra voz de nos nos preguntaba, en un mundo en donde las monarquías son bastante cuestionadas, ¿sabe que hace unos años atrás la gente hicieron como un estudio en Inglaterra acerca de qué pensaban de la monarquía? Y la cifra era altísima de apoyo a seguir entregando sus tributos, los impuestos para poder pagar esta institución que para los ingleses, digamos, es cultural, es parte de su esencia, es parte de su ADN. A mí me tocó una vez estar en el jubilé, que era el cumpleaños de la reina, y qué impresionante, barquitos por ahí, por el río Támesis, todas las calles decoradas, vendían todo tipo de merchandising de la reina, era una cosa impresionante. Ganan mucha plata. Sí, y además yo siento que no solamente la monarquía, las religiones, todo está cuestionado en estos tiempos, pero siento también que la única manera de que no desaparezcan este tipo de cosas es generar cercanía, y yo creo que ellos lo han hecho muy bien en ese sentido, se han generado cercanía, trabajan en muchas horas benéficas, y además uno los ve terrenales, incluso me acuerdo que se presentaron unas fotos cuando vinieron a Chile, y uno los ve como más cercanos.